Yo nací con el 2 en la espalda ¿Cómo elegimos ser futbolistas? ¿Cómo defendemos una posición en la cancha? ¿Arquero, defensa, volante, goleador? Los números no golean Pero si juegan No es lo mismo Untarse una camiseta con un número 10 Que bañarse una camiseta con un número 333 Es una elección en un idiomática Que no depende de los técnicos Ellos no están cuando comenzamos a jugar en el pantano En la calle o en la grama Hay un carácter de cada posición en la cancha Una filosofía Una indiscracia Una manera de habitar Y de pensar el fútbol Existen múltiples formas de fracaso Ubicarse geográficamente en una cancha Implicar asumir responsabilidades distintas Y emociones diferentes No todos corren No todos tocan el balón No todos juegan en el mismo tiempo No todos tienen la misma musicalidad Tono, ritmo y color El número 2 En la cancha Tiene condiciones estéticas Que reciedumbre Es el filósofo Y el lucas de la cancha Y el lucas de la cancha El hablador El disiente El que funge del número 10 Luis Rodas es silencioso Dice que con sus maronas Con sus gambetas Con sus gambetas Y con su espíritu de pintor Hace que los bocetos culminen En nueve dañas redes Los jugadores Le dieron una tarea compleja El 8 El 8 De bien de imperceptible Por cuando aparece el artista Es atrevido Ver jugar a Andrés Escobar O a Karol Fue el motivo De la alegría existencial El pretexto Para seguir Las nostalgias Rabias y dolores O volver la mirada Hacia Léctor Chumpitas Es como volver A la estética De un artista Que siente como que asombra El área contraria Tímidamente Pero es convincente El 2 Tiene Impetuo Se amargo El riesgo de Cortazar la tristeza De poe El 2 Puso a jugar Alguna vez a Kohoma Que parece al 2 Que dejan Verecer como Vaquette O Rex En su sobra El 2 De Veréis O el 2 De Palomo Malindi Se parecen A la broma Condera O a los más dolorosos Episodios De Virginia Wolf Y no podemos olvidar El 2 De Cafu O el de Pardela Pessoa O Borges Y jugadores Al 9 Nadie lo mueve Tiene Tiene que mirar Feo Como una mera De Vázquez Mirar tan feo Como a Juan Pablo Castel El del túnel Como vale Y de la granja Mecánica Camina por el centro De la cancha Y así nunca Visita los previos De arquero Con su propio equipo Que hace Acompañar De un 10 O un 7 Cabecea Como si tuviera Hierros En los cienes Y cicatrices Encima y debajo De la ceja En el trejo Y los pumbos Se dibujan Los codos De sus guardianes Guardianes Brasil 2014 Un palpito De gol En cada partido Llegó la animación Del 2014 El año De un mundial Más En número De 20 En el que Se ponen a prueba La tecnología Las comunicaciones Las inmediates Las programaciones Electrónicas Digitales Y técnicos Brasil Terreno De Jorge Amando Rubén Foseca Jau Jirmarles Pelé Sico Y Sócrates País de las Paradojas Y más en las canchas De lugares Para la oración Brasil Tierra Narrativas Micro historias Gloriosas Un babel Latinoamericano Que baila Al son de una bamba Que bautizaron Como el balón De grubo Como el balón Gol El fútbol Es una región No tiene ateos Dice Galeano Y con varios estudios Del fútbol Como fenómeno Espiritual Y social Se trata Del año Y de las Discontinuidades Que admite La fusión Entre Elena Y Troya Y Penélope Si Si Ya No bueno Me voy a dar como grifas Que rabia Me voy a dar como grifas Todos los continentes Modos de ser De pensar Y lo mejor El pretexto Para gastarse la vida En más de 30 días Además De ser el mejor Negocio Del mundo Un mundial Es un paréntesis Un alargamiento De la existencia Un momento Para aliviar La llama De la esperanza Aunque no haya Banderas Escudos Culturas Colores Poesías Cuentos Novelas Y refranes Y refranes La Pero Pero ya Eduardo III Había Eduardo III Había perdido El fútbol Porque era Espectáculo Carnavalesco Que no competencia Fútbol Y brujería Opino Opino De veneno De la enfermedad De locura De esquizamiento De benzofrenia De todos Esos Pero debe haber Mucha brujería Intergaláctica En ese juego Porque no hay nadie En el mundo Un fenómeno Ni siquiera Aparecido En el dinero De las fiestas Florian O tragedias Y dolores Y alegría Y alegría De arte De deporte Que iguala Esta cosa Inexplicable Que arrastra A los seres humanos Hasta este estadio Irracional De la demencia Colectiva De un mundial Más que Nos fue Con múltiples Sabores Dulces Para Unas elecciones Amargos Para muy Queridos Y para Las divas Allá Hay personas Que hacen Cálculos Para el ahorro Del objeto De asistir A Rusia 2018 O a Qatar 2022 De un De un objeto Asistir De acuerdo Con las Nomenal Curas De la ONU Se escribe Con Q Los mundiales Que ya comenzaron En otras Se matricularon De cursos Prácticos De ruso Y de árabe Y de árabe Saludar A pedir Comidas Bebidas Estallos Trenes Aviones Aeropuertos Otra vez A la misma Expresiones De hace De hace Cuatro Años Mafias Árbitros Trampas Injusticias Coleadores Goles Puntajes Valorizaciones Y desvalorizaciones El fútbol Es un embrujo Económico Porque Los sujetos De Peckerman Y las Mágicas Lesiones De la Humanidad Ética Estética Cosmética El técnico De Brasil Hipnotizó A un País Y fue capaz De hacer olvidar Neymar Acaso Porque Porque Este Alemanazos No se borrará Del resto De la historia Del fútbol Mundial Porque Tuvo que haber Mucha brujería En ese mundial Porque Terminó De explicar Que Messi Sea el ganar Del balón De oro Y que Neymar Haya llorado Frente a Cámaras Explicar Que faltan Treinta Centímetros De nalga Para Quedar en Silla de Ruedas Diez goles En dos partidos Ese número Perfecto De brujería Julio César Es gran Emperador Brasileño Habitó El peor Sufrimiento Para Un Atajador Y sus Características Brasil Por fin Se olvidó De Moacir Barbosa Y puso Encima Su dolor Su nombre Su emperador No es culpa Tampoco Se van a olvidar Que es durante Estos próximos Mil años Cuando pase Algo más Extraordinario Hay más brujería Recuerda A los mundiales Que la experiencia De haber asistido A uno Falcán No estuvo Y sonaba un acto De brujería Y emergió Como el ave Fénix James Rodríguez Y hubo Magia Los boletines De un goleador La brujería La brujería Campeón De la alegría De la diversidad Bailes Del pacífico Y atlántico Brasil Pese su historia Colombia Empieza a escribir Otra Otra que se parezca Al país La literatura Encarga de escribir Esa historia Que comienza Con un himno Que salió Al protocolo O el canto Del tatuaje De buenos Pesagio Se acabó En volver A la cruda realidad El fútbol Descruzaliza Con su brujería